Una de las consentidas de los superlamas y de nuestra compañía de sierra que es Fonovisa y de todos ustedes que ya la empiezan a pedir en los bailes Bueno, esta canción se llama del nuevo disco Prendido de un sentimiento y dice así Nadie me comprende lo que tengo aquí Es que estoy prendido ya de mi amor por ti Nadie me comprende lo que tengo aquí Es que estoy prendido ya de mi amor por ti Por las noches quiero despertar y abrazarte En mi soledad Es un sentimiento que llevo dentro Y no me deja en paz Y bajo las tinieblas de mi soledad No puedo calmar en mí esta sensación Por las noches quiero despertar y abrazarte en mi soledad Es un sentimiento que llevo dentro Y no me deja en paz Por las noches quiero despertar y abrazarte en mi soledad Es un sentimiento que llevo dentro Y no me deja en paz Por las noches quiero despertar y abrazarte en mi soledad Es un sentimiento que llevo dentro Es un sentimiento que llevo dentro Muy dentro de mi soledad Muy dentro de mi soledad Porque a la gente paga muchísimo aquí en la ciudad de Puebla Y en gran parte de la República Mexicana Y en la ciudad de Puebla Que llevo dentro de mi soledad Es un sentimiento que llevo dentro